Patrullando el comando Si se lo saben vamos a cantarla completa Radio viejo Para gente que también tiene mucha gente Patrullando el comando Si se lo saben vamos a cantarla completa Patrullando el comando Dos comandos de la sierra Sin querer darme la cara Y que se lavarme y me trachea la guerra Traigo buena artillería Listo para la guerra Con tus manos Me gusta llevar al frente Comando a mi gente Lo muevo entre brazos De mano a mi gente se lavarme Por que no se remontiamos Los cincuenta se encontraron Y presento manos para arrepentarnos Hay viejones borrachos Listo y vayan a los altos Maríos caudateados Los señores no se confundan Seguimos en toda la orden del muchacho Listo para la guerra No se comienzan Tengo una vez que no es la luna No se comienzan Y con la guerra Del que se conviertan No es el símbolo No tome cinco tormentas, a veces para las lluvias, no dirás que es por lo que tengo y a ti algún día me brinda su ayuda. No tome cinco tormentas, a veces para las lluvias, no dirás que es por lo que tengo y a ti algún día me brinda su ayuda. No tome cinco tormentas, a veces para las lluvias, no dirás que es por lo que tengo y a ti algún día me brinda su ayuda.